Bueno, y vamos a ir dando pasos a unos cuantos amigos que tenemos. En principio, al señor director general. Me cuesta muchísimo presentarte así, Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Iván. Sí, a mí también todavía me cuesta. Oye, ¿qué tal llevas este...? Desde luego, mira que te nombran algo así de repente y te encuentras con este pedazo de movida, como todo el resto del gobierno. Es que es flipante mucho. Sí, la verdad que está siendo muy intenso y que está siendo muy difícil. Y bueno, yo creo que la gente está dándose cuenta de la necesidad de quedarse en casa y de aunar cada uno en su espacio y en lo que puede. Y bueno, vosotros sois un ejemplo de ello para poder salir de esto lo antes posible. Totalmente. Bueno, pues ya sabéis, Sergio García Torres, director general de Protección Animal, primer director general de Protección Animal que hay en esta nuestra democracia ya larga. Porque antes no existía este puesto, ¿no? No. No, antes no existía. Y es, perdóname que te corrija, Carlos, de derechos de los animales. Vale, perdóname, tío. Es que como salen un día una cosa y otro y otro, y hay tantas cosas más chulas. Y mira que tengo la cabeza grande, que tú lo sabes, tío. Pero ya no me entran más cosas. Voy a dar paso a unos cuantos más amiguitos que queremos charlar sobre el tema de los gatos, lo que ha pasado en Madrid. Tenemos también a Pedro Ruf, compañero veterinario, vicepresidente de AMBAC, Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía, y también miembro de la Junta del Colegio Veterinario de Madrid. Don Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí, confinados. En encierrin. Sí, en encierrin total. Total. También tenemos a Matilde Cubillo, Mati Cubillo para todos, presidenta de la FAPAN, Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de la Comunidad de Madrid, y también presidenta de Justicia Animal. Tienen más cargos que cabrían en una tarjeta. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Mati? Bien, bien. Trabajando mucho estos días. Bueno, pues ahora charlamos un poquito y también tenemos a Mercedes, que es la persona que está llevando el tema de los gatitos del retiro. Mercedes, buenas tardes. No me han apuntado aquí tu teléfono, digo tu apellido, perdóname. Mercedes. Hola, buenas tardes. Soy Mercedes Servaz, soy la presidenta de la Asociación Agar. Ahí estamos. Gracias, cariño. Que es que no nos da tiempo a la vida con tantos cambios. Mercedes Servaz, Sergio García Torres, Pedro Ruz, Mati Cubillo. Empezamos por, Sergio, por tema de cargo y de importancia legal. ¿Cómo está el tema de Madrid y los gatos y las colonias de gatos y el retiro y el Juan Carlos I? Hemos estado hablando, no sé si lo habéis oído, con la concejala del tema en el de Alicante y una protectora y allí están a partir un piñón. ¿Se está aportando Almeida? Bueno, Madrid no ha estado exento de complicaciones. Ha sido complejo porque el ayuntamiento parece ser que tenía dudas sobre el Real Decreto donde se podía alimentar animales de compañía, en este caso animales ferales, en las colonias ferinas. Y, bueno, hemos tenido que tener varios días de debate intenso con el Ministerio de Sanidad para que al final hoy ha salido una publicación en el Boletín Oficial del Estado y ayer publicó el Ayuntamiento de Madrid en las redes sociales que ya por fin se iba a permitir alimentar a los animales dentro de estos espacios cerrados, en este caso el retiro, el Juan Carlos I y el botánico. Y, bueno, parece ser que ya, y esto no lo puede confirmar Mercedes ahora, supongo, ya por fin está llegando el alimento al retiro, por lo menos, que es donde ella tiene la mayor relación. Y, bueno, las colonias felinas en el resto de Madrid, por suerte, y esto también lo puede confirmar Mati, por suerte existen muchas que están autorizadas y que tienen carne de alimentador y ahora, bueno, estamos trabajando para que los cuerpos de seguridad del Estado también puedan acreditar que la gente que sale a alimentar estas colonias felinas son verdaderamente alimentadoras y a la vez garantizar que estas personas puedan salir a hacer esta tarea. Vale. Mercedes, ¿cómo está el tema ahora mismo allí en el retiro, que es de lo que tú más... Bueno, pues... ¿Qué haces, Cardo? Nosotros recibimos desde la Dirección de Conservación de los Jardines del Buen Retiro la propuesta de que lleváramos, pienso, un día a la semana por una persona para que los trabajadores... Ajá. Los trabajadores del retiro, no los alimentadores. Del retiro, exacto, del retiro. A nosotras no nos dejan entrar bajo ningún concepto. Ajá. Y en eso es lo que no estamos conformes. Bueno. Porque realmente sería una mejor organización y más eficaz dado que los parques están cerrados por aglomeración. El peligro que se volvería a todo el mundo alimentador, ¿eh? ¿Todo el mundo querría salir a dar de comer a los gatos? Ya, pero para eso nosotras ya tenemos los alimentadores hechos desde el principio de año. O sea, que hay una serie de carnés que certifican una serie de personas. Hay un carnet acreditativo y una autorización que en este caso se ha hecho autorizaciones porque dado el estado de alarma que hay y que algunas alimentadoras viven, pues a lo mejor fíjate en parla. No las vamos a hacer ir a alimentar. Entonces, hemos tenido como unas voluntarias que estaban en la reserva que viven cerca de la zona para poder ayudarlos a cubrir esos puntos. Entonces, una alimentadora que entrara sola e hiciera varias rutas yo creo que es más eficaz dado que las gestoras de colonia conocemos los gatos, los animales que están dispersos, a cuáles hay que medicar, etcétera. A ver, Mercedes, yo estoy relativamente de acuerdo tanto con unas posturas como con otras. Hoy lo que queríamos era charlar porque lo que sí que teníamos claro antes de empezar el programa es que nosotros ahora mismo conflictos ya bastante hay con un pequeño ser... No, por eso, por eso. No, 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 que me encanta todo lo que digáis. Pero una cosa que me preocupa más, o sea, por el momento ya se puede llevar la comida, se ha dejado comida para que los trabajadores distribuyan el alimento por el retiro sin tener muy claro cuáles son las ubicaciones. ¿Eso es así? Exacto. Nosotras ayer dejamos dos sacos de 20 kilos y hoy hemos dejado diez sacos de 20 kilos. Bueno, por alimento no va a faltar, ahora es que nos guste más o menos cómo se vaya a repartir, pero por lo menos las puertas están abiertas para darles de comer, ¿no? Exacto, para las casetas oficiales. Y que le pongan agua también. Agüita, agüita tienen... ¿Eso espero? Tienen, tienen, seguro. Eso es lo más fácil. No hay pienso seco solo. Y si no tienen ahí todo el estanque, perdóname. Sí, ellos están comprometidos a repartirlos en los nueve puntos oficiales que hay dentro del retiro, que son nueve casetas oficiales. Oye, una cosita, Sergio, Pedro, Mati, cuando queráis hablar, podéis hablar, esto es una tertulia, ¿no? Nosotros somos muy obedientes, estamos esperando que nos dieran la palabra. ¡Ay, qué gansa eres! Pues mira, tirando de beta, ya que soy el director del programa, Pedro Ruf, veterinario, yo solamente quería que nos explicaras a todos cuál es la problemática de los gatos cuando no tienen alimento durante unos días, porque los gatos son un poquito más delicados y esto solamente queremos que quede en la mente de quien procede. Sí, mira, un tiempo más prolongado de 48 horas de anorexia o de falta de alimento puede tener como consecuencias directas el desarrollo de ciertas patologías, una de ellas es la estratosis o la lipidosis hepática. Esto, pues es un problema médico bastante grave que requiere casi siempre hospitalizar y es una de las principales consecuencias a las que nos tendríamos que enfrentar. Por eso es importante el administrar regularmente alimento y también reforzar la idea también de asesoramiento en cuanto al tipo de alimento más adecuado. Coincidimos todos que el alimento seco es la mejor opción con diferencia y también transmitir la información de que la gente se abstenga en lo posible de los alimentadores o los que imagino que no lo hacen pero la gente que pueda alimentar a sus gatos que se abstengan un poco de alimentos húmedos caseros que pudieran provocar desarreglos nutricionales y consecuencias digestivas con patologías que tendríamos que tratar. Entonces, cuanto menos problemas tengamos digamos que con el tipo de alimentos que ofrecemos pues muchísimo mejor. Eso a nivel... Pedro, ¿por qué? Porque por sí solo ellos no cazan nada. Ahí vamos. Es que una cosa es lo fisiológico y otra es lo etológico de estos animales querido Pedro. Efectivamente. Los animales en su medio natural pues son... Sabemos que los gatos son animales cazadores pero también es verdad que están acostumbrados a tener un mantenimiento que les hemos facilitado durante muchos años con la proporción de alimento. Entonces, la capacidad para sobrevivir en las condiciones un poco más limitadas en cuanto a recursos pues estaría bastante comprometida. Bien. Yo creo que queda claro que los gatos de la calle necesitan ayuda porque también cuando ha salido todo esto en las redes pues como aquí hay listos hasta para hacer un puente. O sea, tú dices vamos a hacer un puente que vaya de norte a sur por España y te salen 150.000 personas haciéndote un diseño. O sea, aquí todos sabemos de todo. Que quede claro que los gatos de la calle no pueden vivir por sí mismos y que la mayoría palmaría en esa transición absurda. Mati, ¿cómo ves tú el tema a día de hoy? Tú tienes una visión más global que no solamente lo de Madrid pero como quieras. ¿Cómo ves el tema de los felinos ahora mismo? El tema de Madrid yo lo que puedo decir es que estoy profundamente apenada y no concibo y no termino de entender por qué se han tenido animales en el parque del retiro de Juan Carlos I sin alimentar durante una semana porque el experto veterinario ha dicho claramente que 48 horas ya supone un riesgo ahora que hacemos con todos estos animales que están en la calle y que se ha dejado de alimentar porque no se ha autorizado de una manera u otra porque nosotros propusimos desde un primer momento que se dejara lo que se ha hecho ahora el pienso tenga usted el pienso no dejemos entrar a nadie es pues eso muy apenada porque realmente no concibo por qué se ha tenido que llegar a este extremo esa falta de colaboración esa falta de empatía hacia los animales y esa falta de empatía hacia todas estas personas Mercedes y sus compañeras que han sufrido el no poder atender a los animales ¿no? Dicho esto Madrid porque hasta ahora realmente no había habido ninguna incidencia no nos ha llegado ninguna incidencia de problemas en las colonias se ha dejado alimentar sin ninguna incidencia es verdad que ha estado todo muy tranquilo quitando pues estos dos puntos que el señor Almeida pues por la razón que tenga que a lo mejor algún día no le explica y algún día la entendemos ha llegado que llegase a este punto ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es intentando asesorar de hecho hemos creado una un grupo de ayuda a personas y entidades gestoras de animales domésticos de espacios públicos desde FAPAM Pero eso eso es de hace un cuarto de hora No, media no, diez minutos Yo termino de hemos terminado de cojar todo esto hace diez minutos vamos Yo aquí la verdad porque no me acordaba o sea, no sé qué para acordarme del nombre o sea, lo hemos hecho ahora todo porque nos están llegando cientos de consultas y creemos que realmente tenemos que intentar o sea, se está haciendo un grupo de asociaciones Muy bien Voy a decir si me lo permitís un correo electrónico No, no, no te lo permito bajo ningún concepto como siempre Donde tanto personas particulares como entidades de protección animal pueden contactar con nosotros y formar parte de este grupo Mira, es Info COVID-19 Arroba FAPAM con M FAPAM punto ORG Repetimos Info COVID o sea, el bicho 19 Arroba FAPAM F-A-P-A-M punto ORG Chachi Info COVID-19 arroba FAPAM punto ORG para todas aquellas personas que quieran colaborar enterarse o lo que sea procedente en este tema Pero realmente todo es decir pues si eres una persona que estás en cuarentena o estás enferma y no puedes atender a tu animal temas legales abandonos colonias felices en fin cualquier cosa que que se tenga pues dudas pues contactar con el ayuntamiento que ya os digo estamos agrupando entidades de toda España para poder coordinarnos mejor vamos perdona solamente un inciso también obviamente la disponibilidad de todo el colectivo veterinario para ayudar a cualquier tipo de persona que tenga cualquier problema duda o lo que sea a través de las asociaciones la asociación madrileña de veterinarios el colegio de veterinarios tenemos estamos haciendo un esfuerzo especial en comunicar a propietarios y a compañeros pues todas las noticias que tenemos oficiales y que están totalmente respaldadas para que la gente tenga una información de primera mano sobre todo este tipo de temas exacto tenemos vuestros enlaces también preparados para vosotros sois una fuente de información o sea tenemos toda la información del colectivo veterinario si tenéis que tener de nosotros todo lo que sea escucharme un momento chicos Sergio quería comentaros a los cuatro y a todos los oyentes es que tenía aquí un bloque de temas de puramente veterinarios en primer lugar quiero mandarle un beso un abrazo y todo el cariño a la familia de Miguel Ángel Ruiz Ortega que ha sido el primer veterinario que ha muerto en España por coronavirus un compañero de 60 años que murió en el hospital Virgen de la Salud en Toledo ayer día 20 era el titular de la clínica veterinaria centro veterinario Toledo un veterinario pues eso un crack que a muchos nos ha enseñado cirugía traumatología ortopedia y que todos le echamos de menos en el 59 nació se casó con Cristina que también es compañera veterinaria con dos hijos Aurora y Javier y desde el 1992 estaba colegiado en Toledo pues esto es una demostración más de que los veterinarios también estamos currando y no solo currando sino que los veterinarios desde FESB la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios le ha mandado un escrito al Ministerio de Sanidad mostrando totalmente la predisposición y lo último que es que esto ya me parece la caña de España y darle gracias a todos los compañeros veterinarios en este caso de la comunidad de Madrid porque se pidió ayer a los veterinarios de Madrid que si podíamos ayudar con tecnología para los cuidados intensivos de los hospitales porque muchos de los veterinarios disponemos de los mismos aparatos de respiración asistida o similares o muy prácticamente iguales ahora mismo hay un experto que está discriminando todos los aparatajes que se han ofrecido y bueno pues parece que hay casi unos 30 y pico aparatos que pueden llegar a ayudar a seres humanos sí, concretamente respiradores efectivamente yo creo que nos tenemos que ayudar todos ¿no Sergio? esto yo creo que es el principio de que nos demos cuenta del One Health esto de una sola salud que yo creo que ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que los animales las personas la naturaleza somos parte de lo mismo sí, sin duda alguna yo creo que además este colectivo tanto el de veterinarios como el de la gente que se dedica día a día a cuidar a los animales tienen un alto grado de empatía y en momentos como estos también se demuestra ese alto grado estaba leyendo también en un chat con José Enrique Zaldívar también otro veterinario que comentaba esto que hay veterinarios que están cediendo ventiladores y respiradores y el tiempo que están dedicando también todas las protectoras en este caso Mati con la que llevo días hablando a diario y estando en contacto continuamente a diario para intentar coordinar muchas de las tareas que ahora mismo como sociedad tenemos en marcha no solo el tema de las colonias felinas que hemos hablado por ejemplo todo el plan que se está haciendo con personas sin hogar estamos intentando también coordinar una parte que tiene que ver con los animales de las personas sin hogar y que conviven con ellos en la calle para coordinar la asistencia también de esos animales y nosotros hemos solicitado a entidades de toda España la colaboración y muchas de ellas están saturadísimas como bien sabemos pero aún así están haciendo huecos para en el caso de que surjan situaciones de perros de personas con este grado de vulnerabilidad de gente sin hogar pues abrir huequecitos para que estos animales puedan entrar yo creo que es un ejemplo y creo que además esto siendo el drama que es y siendo el problema importantísimo que tenemos creo que vamos a salir de aquí con un aprendizaje colectivo muy importante y que indudablemente y que como y que creo que además también implicará todo lo que tiene que ver con el trato y el cuidado de los animales porque es abrir ese abanico de la empatía que tanto hablamos muchas veces si os parece es que bueno evidentemente la gente está en casa y si está escuchando la radio está escuchando el programa tiene 50.000 cosas que comentar Bea es la gestora de lanzamiento de todas estas cosas pues que nos pase una por lo menos ahora mismo vamos a escuchar hola en esta situación excepcional que estamos viviendo en el país ahora mismo es conveniente dejar entrar en un jardín particular a gatos abandonados hasta ahí me habéis dejado así un poco pues nada esta es la pregunta que nos hace un oyente muy serio y muy contundente los gatos no transmiten nada eso es lo primero que le podríamos decir y aparte ha hablado de gatos abandonados que concepto hay de gatos abandonados de gatos de colonias felinas o un gato abandonado si es un gato abandonado lo tiene que recoger tanto el ayuntamiento o una protectora o quien sea yo creo que hay que definir ese concepto claro lo primero que habría que decir sí perdona Mati supongo que se refiere a gatos de colonias entonces es verdad que la gente ahora con esto a pesar de haber informado por todas las vías posibles de que no no son no transmiten el COVID-19 pues este señor decirle que esté totalmente tranquilo que los gatos desde luego no le van a causar ningún problema no la verdad que no más bien le causarán bastantes beneficios porque ahora mismo hay otra cosa que es maravillosa fíjate dentro de la de la puñeta de todo esto yo estoy disfrutando mucho no sé si a vosotros os pasará de cuando me asomo por la ventana no sigo cantando eres la chica de ayer y eso no me asomo a la ventana pero lo de ver todos los animales felices y contentos por mitad de la calle habéis visto el vídeo de las cabras tío corriendo por pero es que claro no hay nadie tío pues bajan y dicen joder que ciudad más buena para nosotros solos la felicidad máxima oye quiero hacer un llamamiento también a las aves totalmente cuando podamos echar un puñado de arroz a la que vamos a comprar que es cuando podemos salir evidentemente no vamos a salir expresamente no olvidemos pues es un puñadito de arroz comida para un puñadito que no tenemos arroz como para una boda no hombre no yo entiendo que la gente es razonable pero si es verdad Mati la gente la gente es la gente a mí me gustaría también decirle a este señor que en tener gatos también es un privilegio yo le voy a explicar un motivo que pasa en retiro gracias a la población felina del parque del retiro no hay ratas o sea la gente que tiene allí locales que vive todos sabemos que hay terrazas establecimientos están encantados de la población felina porque aunque como ha dicho el experto estos gatos no son cazadores necesitan nuestra ayuda el simple hecho de que ellos estén allí no su presencia son como los porteros de la discoteca claro que mean y hay que decir que son los únicos animales que encierran sus experimentos las ratas saben que hay depredadores seguramente el retiro si no estuvieran estos gatos pues más de una rata veríamos por allí paseando a sus anchas oye Mercedes y cuántos porteritos de discoteca tenemos en el retiro más o menos trescientos y pico muchísimos esto es como al tema que ha dicho este hombre de las enfermedades yo le quiero recordar algo que dijo Pasteur que todos sabemos que era químico bacteriólogo el de la pastodestación la primera vacuna de la rabia él dijo algo muy bonito sobre los gatos limpiándose constantemente el gato es el animal más limpio y más desprovisto de virus que hay y merece ser acariciado y eso no lo he dicho yo que soy una ignorante o sea no tengo y además podemos añadir no soy química ni bacterióloga ni nada de esto que no padecen ni contagian el coronavirus exacto eso es importante por favor porque la gente está en modo pánico Mercedes una cosa Sergio quería hacerte una pregunta no es personal en el sentido intenso pero es personal te has dado cuenta de lo jodida que es la política si además en una situación así es muy complicada porque en una situación en la que ahora mismo tenemos más de mil personas fallecidas bueno pues conseguir hacer que no se nos olvide también a esos que siempre están en segunda línea bueno es importante y en ese caso esa es mi tarea y esa es mi tarea dentro del gobierno que no se nos olviden esos otros habitantes de nuestras ciudades para que bueno para que sigamos adelante y bueno si es complicado no te voy a decir que no es bastante duro yo querría decirle algo a Sergio y a Mati Cubillo vale claro por eso estamos hablando quería transmitir nuestro agradecimiento desde todas las gestoras de parques de colonias pelinas de parques no solo de Zagar por la mediación que han hecho para ayudarnos en esta lucha para que pudiéramos alimentar a estos gatos y también hacer un nombramiento especial a los cuatro de la empanadilla que han movido las masas a Pazma que yo creo que han agravado locos en el ayuntamiento unos cracks me consta que el ayuntamiento luego pues nos apoyaba lo entendió pero bueno estas órdenes ya son de más arriba supongo y decirle a Mati que pese a todo esto nosotras lo que hacíamos era el perímetro del retiro para alimentarlos desde fuera los que pudieran que se acercaran a la valla porque el real decreto si permitía alimentar a colonias felinas y al hospital felino por todo su apoyo porque incluso nos hicieron escritos yo te quiero dar las gracias a ti Mercedes he visto esos vídeos donde habéis hecho todo lo posible para alimentar los gatitos que se acercaban a la valla y de verdad que es que emocionaba un montón también perdón y los pavos reales con todo los pavos reales eso fue una problemática es que he visto un montaje de uno saltando por encima de la valla y la canción de José Luis el Puma la de pavo real u pavo real u pero es que eso me han explicado a mí te explico yo me informé porque aunque nosotras llevemos gatos por supuesto como Mati Cubillo como los que estamos aquí nos importan todos los animales entonces yo hablé con encargados de Aciona y ellos me confirmaron que si les ponían de comer pero que pasaba una cosa también están acostumbrados al chucheo de la gente que sabes que entra que les tira comida no en España al ciento de nuestros gatos que también se lo comen que les vuelve locos y nos picotean a los gatos y todo por comérselo nos los tienen asustados los patos los pavos y todo el mundo y el tema estaba en que me explicaron que estaban también en época de celo ¿vale? entonces al no haber jaleo en la calle estar en época de celo pues se ve que se aventuraban más a salir y a decir vaya fiesta o sea que en el caso de los pavos reales tenemos que decirle a la población que el intento de fuga del retiro era más porque tenían un momento de quiero pasármelo bien que no que tengamos bueno calentón voy a poner un par de whatsapps porque la gente me está empezando a amenazar para qué mandan las cosas si nos las ponemos pero no sin antes escuchar esta bonita canción es que si no la pongo me da algo escuchemos lo que nos dice la gente queremos decir que desde FEDECATS desde la entidad que organiza las jornadas felinas andaluzas estamos muy preocupadas por la situación que se está dando en algunos lugares por el retraso de los municipios en reconocer la actividad de las gateras la necesidad de las colonias el CER y especialmente nos llegan noticias muy muy desalentadoras de Torremolinos por favor haceros eco de la necesidad de que las compañeras de Torremolinas y de otras poblaciones puedan puedan acceder a como ha reconocido no solo el director general sino como ha reconocido Salvador Illa el ministro de Sanidad gracias que decimos compañeros pues que eso es un problema que vamos a tener todos cuando entremos en los parques las colonias se van a desplazar las colonias colonias que teníamos controladas van a ir los machos a buscar hembras a otros sitios y va a ser un poco caos por eso pero escuchad una cosa y os lo digo os lo digo a los cuatro con todo el amor que os profeso a cada uno yo Sergio pedirte que tengas paciencia tío que me imagino que en este corto periodo ya habrás querido salir corriendo tres veces con las maletas espérate que me dice Bea que hay una consulta importante y aquí manda la actualidad pasa la porfa escucha hola buenas tardes ya que están los compañeros allí con vosotros me gustaría mucho preguntarles cómo están solucionando si tienen que ir y dejar la comida y no les permiten entrar cómo están solucionando el tema de los animales que necesitan medicaciones porque muchos animales ferales se los medica a través de la comida eso creo que es el conflicto que todavía queda por solucionar chicos a ver es que ya no me acuerdo si lo ojo perdona pero es que con todo este vale yo no sé si es en el correo mercedes que os pasaron os informaban corrígeme si me equivoco no había un poco especificado si había una atención especial podíais entrar no eso no eso ahora nos lo decís yo os voy a decir una cosa se me va a acabar la hora y quería que por lo menos antes de finalizar daros las gracias a todos Sergio aquí me tienes a tu entera disposición si lo mismo digo y simplemente trasladar el mensaje de que bueno tanto las entidades en este caso que está ahí Mati la primera como desde la dirección general estamos intentando hacer todo lo posible para que esta situación que es compleja y complicada para todo el mundo pues se solucione de la mejor manera y podamos ir salvando día a día todos estos problemas que van surgiendo me ha apuntado lo de Torremolinos para intentar ver qué podemos hacer y bueno la dirección general está al servicio también de cualquier duda nosotros estamos recibiendo a diario miles de consultas intentamos solucionarlas intentamos mediar para conseguir que se avancen en estas cosas y bueno lo que ha comentado Mati antes es importante que después de la publicación en el BOE de hoy de la necesidad de tener los certificados de voluntariado por parte emitidos por alguna protectora y en coordinación con los ayuntamientos creo que es importante que ahora todos y todas nos pongamos a eso para facilitarle también a los cuerpos de seguridad del Estado la información necesaria para que ellos se puedan dedicar a las cosas importantes realmente chicos os tengo que dejar Sergio García Torres Pedro Ruf compañero un abrazo fuerte Mati Cubillo Jalobiu Mercedes a seguir currando gracias a todos un abrazo Iván hablemos y tengamos paciencia todo por ellos ahora os dejo con los servicios informativos de la casa de Onda Cero la mejor información de la radiodifusión mundial y el que no lo quiera ver así pues es que no tiene criterio luego vuelvo adiós bye bye